Claro, su buena preciosa, su papita sanguachá, su ajicito, y su ensalada para bacana, para que te vayas. ¿Por qué se ríen? Vamos a pasar ahora a la siguiente nota. Vamos a continuar con Alfonso y Sitio, pero vamos con la pati y con Joel, que anuncian pollada profundos para su matrimonio. Ajustando platita, un matrimonio es carísimo. Adelante. ¡Familia! 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 ¡Qué pato, abuelito! ¿Pero qué ha pasado algo mal? ¿Sí? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué fue? ¿Por qué están con esa mal en la cabeza? Ah, es un nuevo emprendimiento en el que mi compadre y yo vamos a invertir. Sí, cuando seamos ricos no diremos nada, pero habrán señales. Bueno, Joel, Pati, ¿para qué nos llamaron? Familia, vamos a hacer una actividad profundos para nuestro matriqui. ¡Una bollada bailable! ¡Cuántos vamos! ¡Familia! ¡Una chicken party! Ya, Mano, cuente conmigo para lo que quiera. Sí, Manito, justo quiero contar contigo para que hagas el delivery. Sí, sí, pues ya sabes. Hay gente que a veces no viene acá apoyada y se va a llevarle su pollo pequeño. Ya he pensado. Yo lo hago, Mano, yo lo hago. Sí, Manito. ¡Gimmy, ya! Esperamos contar con la colaboración de todos ustedes. Claro, por supuesto que sí. La familia unida. ¿Y a cuánto está la apoyada? Ah, bueno, una ganga. 25 lucas. 25 soles. Alucina su pollo, viento de pa. Un buen pollo, no paloma. Su buena preciosa. Ay, no, con su papita sancochada. ¡Ay, su ajicito! ¡Ay, su ajicito! ¡Ay, la verdad! Y su ensalada para bacala, para que se vayan. ¡Ay, ya! Y además, tratará el Grupo 7. ¡Ah, ya! Entendido, ¿eh? El Grupo 7. Sí, sí, sí. Yo tampoco lo puedo creer, ¿eh? Que ese desgraciado de Franklin haya aceptado. No le digas así. No, no, que se entere que es profundo para nuestro matriqui. Ahí lo vamos a ver. Ah, igual vamos a contar con un potente parlante esterofónico. ¡Ah, ya, ya! Y el bar. El bar estará sortido de la rica y deliciosa cerveza. ¡Heladita! ¡Eso me gusta! ¡Cuenta con nosotros de cajón! ¡Va a llevarnos un cajón! ¡Eso me parece! Bueno, entonces ya cuento con ustedes. No esperaba menos de cada tarjetita. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tarjeta aceptada, tarjeta apagada! ¡Tarjeta aceptada, tarjeta apagada! ¡Pueden venir ahí con sus amigos, amigas, amigos cariñosos, amigos con derecho! ¡Ah, ya, ya, ya! Quito, así que me apoyemos. Ah, sí, muy bien. ¿Y no me piensas decir nada más? ¿No? Ah, pero... ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey, un tremendo ser! ¡Oh, Matarazza! Joel, ¿qué haces aquí? ¿Está mi nanny? La señora Francesca está muy ocupada. Está en su despacho y no te puede atender. ¡Ah, chévere! ¿A dónde vas? Habla con mi nanny, ve. ¿No te estoy diciendo que está ocupada? Oh, desubicado. Cuando le digas a la nanny que soy yo que la está buscando, me va a atender. ¿Ya? Anda nomás. Está bien, espera aquí. Y cuidado que hay cámaras, ¿ah? ¡Oh, Matarazza! Anda nomás, soy... Adelante. Señora Francesca. Dime, Claudio. La busca el joven... ¿Qué quieres, Joel? Te dije que esperarlas afuera. Nanny, quiero hablar contigo, pero a solo. ¿Puede ser? Por favor, Claudio, retírate. ¿Estás segura, señora Francesca? No te preocupes, estaré bien. Sí, sí, sí. ¿Otra bien? Permiso. Gracias, Fadi. Imagínate, me traes una chichita, ¿ve? ¿Puede ser? ¿Un hielito? Porque estoy con la garganta inflamada. Igualdad. ¿Para qué me chingan, bebé? ¿Qué es esa caja, Joel? ¿Qué quieres? Nanny, te he traído 100 tarjetas para el megaevento del año. ¿De qué megaevento? Chequea, Nanny, chequea, chequea. Son 100 tarjetas para la gran pollada bailable, cena, danzán, profundos, mi matriqui. ¿La vas a hacer frente a mi casa? No, no, no. La meto a decepcionarte esta vez, Nanny, pero no va a hacer frente. Me cuesta creerlo. No, la gente ahí no paga, pero Nanny. Acá la gente no quiere colaborar. ¿Así que vas a casarte con la chica, esa boca sucia? ¿Qué pasa? ¿Qué fue, mana? No, 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 Nanny, no. Hija, tranquila, no. Patricita es una buena chica. Por eso que va a ser mi futura esposa. Bueno, ese es tu problema. Lo que no entiendo es por qué me traes 100 entradas si sabes que no voy a ir. Es hijita, porque si Mahoma no van a apoyar, la apoyada viene a Mahoma. ¿Qué me quieres decir con eso? No, no, ni son 100 entraditas, pe. 7 tarjetas, que es para ti, un sencillo, si o no. Más o menos son 2.500 soles. Ya, pe, hazte una, pe. Te voy a comprar 10 entradas, fídate por bien servido. ¿10 entradas? No, mejor no me compré nada. Entonces no te compré nada, chao. Eh, te acepto las 10, pero si las duplicamos, pe. 20, pe. 500 soles, sencillo, si o no, un caramelo para ti. Ya, pe, no, ni. ¿Está bien o no? Ya, te las dejo. ¿Ves? A ver. Ya. Ya, si se pasa una, ya, pe, me pasas también, ya. Ah, ya, de frente. Bien, no, ni. A la segura. Ya, te las mando con el gym, entonces. No, no, no me mandes nada. No, sí, te las mando, ¿qué? ¿Qué cosa? No quiero, no quiero poñadas. ¿Te mando los pollos vivos, o qué? No, no, no. ¿O quieres menudencia? Ah, jesito. ¿Ah? ¿Me sale la alcohol? Chao. Dale. Pero, nani, ya, nani, ya, nani. ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay más? Dios. No hay más, 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 no hay más. ¡Gracias!